Tú conoces tu mercado, nosotros lo llevamos hacia ti. La obesidad es una enfermedad que afecta a gran parte de la población mundial y México ocupa el segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad. Aquí, más de 4 millones de niños padecen la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren 2.8 millones de personas, siendo la obesidad la quinta causa de muerte en el planeta. La obesidad pone en riesgo la salud al ser causa de diabetes, enfermedades cardíacas e hipertensión. Otros factores asociados a la obesidad son cáncer de seno, cáncer de colon, cirrosis, trastornos de discos cervicales y ansiedad. Hoy es el momento de tomar acción y fomentar el ejercicio y la sana alimentación, enfatizando el cuidado en niños y adolescentes. Si tú o alguien que conoces padece de obesidad, es importante su temprana detección y tratamiento oportuno. Recuerda, una buena alimentación y el deporte hacen la diferencia. Megacable quiere verte sano. Avance informativo de Meganoticias San Luis Río Colorado. A través de la activación física se busca que México deje de ocupar primeros lugares en obesidad. Muchas mujeres hoy en día se dedican a la prostitución para invertir su dinero en casinos. Reaccionan ante mensaje del presidente de la república ante declaraciones de Donald Trump de militarizar la frontera con México. Constantemente se detienen a delincuentes con armas de fuego. Esto y más en Meganoticias. En punto de las 8 de la noche. Meganoticias San Luis Río Colorado con Marisela Díaz. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre les saluda Marisela Díaz Ojeda. Bienvenidos a La Información. A nombre de tal equipo que hace posible Meganoticias. Les damos las gracias a todas las personas que nos ven también a través de nuestra plataforma de redes sociales, Meganoticias SLRC, que nos están viendo totalmente en vivo. Estamos esperando por sus comentarios, mensajes, opiniones o lo que quiera. Estamos en ese contacto al instante ustedes y nosotros. Y también a través de 535 0077. Recuerde, usted es el número exclusivo de Meganoticias. Y lo invitamos a ingresar a nuestro portal www.meganoticias.mx. Aquí usted nos puede, pues se puede más bien estar informado de los acontecimientos más relevantes que suceden a nivel nacional, estatal y local. Y también recuerde que estamos a través de WhatsApp, así que en estos momentos está apareciendo el número en pantalla para que usted también se comunique sin ningún problema y más directamente. Así que nosotros ya estamos listos con la información. Ustedes también, pues empezamos. Hoy en Meganoticias, reaccionan ante la declaración de Trump de militarizar la frontera. Y se están preparando para la visita de Manuel, de, perdón, Andrés Manuel López Obrador, el AMLO a nuestra ciudad. Este próximo 16 de abril, Andrés Manuel López Obrador visitará San Luis Río Colorado. El líder de Morena viene de una gira por Baja California y pasará por la ciudad por unas horas, donde dará una conferencia a todos los ciudadanos que asistan al Bosque de la Ciudad, ubicado en la Avenida Nuevo León y Calle 7, a partir de las 10 de la mañana. Después de eso, seguirá con su gira en su siguiente punto, el cual es Nogales. Ana Josefina Montaño, coordinadora de la campaña federal del Distrito 1 de Morena, invita a la ciudadanía a que asistan y tengan oportunidad de escuchar las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Él realmente viene a darnos información. Como siempre, estamos muy carentes de información aquí respecto a todas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Y viene a decirnos lo que significa el proyecto de alternativa de nación. Abatir principalmente la corrupción, fuera corrupción en México. Un gobierno limpio, un gobierno austero, un gobierno que realmente quiere al pueblo. Nos va a hablar sobre eso, nos va a hablar sobre cómo va a eliminar la pobreza en este país. Al venir solamente de pasada, no se sabe si tendrá contacto con los líderes de gobierno de nuestra ciudad, pero se espera que sí escuche a la ciudadanía que le diga sus problemas. El público en general, todo San Luis, Río Colorado, Sonora, el Golfo de Santa Clara y lugares circunvecinos, todos están invitados a venir a ver a nuestro máximo líder Andrés Manuel López Obrador. Nuestro máximo, Andrés Manuel López Obrador, sabemos que es, ha hecho historia en la política de México. Es un líder de izquierda verdaderamente único. Tenemos que verlo, tenemos que escucharlo. Su conferencia magistral será un encanto escucharlo, porque todo es a favor del pueblo, no en contra del pueblo. José Melchor, Meganoticias. Pues ahí está, si usted quiere conocer cuáles son las propuestas de AMLO, pues va a estar aquí en la ciudad. Y ahí están las declaraciones que nos dio esta persona y nos dice a qué viene y cuáles son algunas de sus propuestas. Y por otra parte, destapa controversia, declaraciones de Donald Trump que militarizará la frontera. Desde que inició su campaña para convertirse en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha destacado por sus comentarios racistas hacia los mexicanos. Después de cumplir poco más del año en su mandato, sigue con la misma mentalidad de menospreciar y de discriminar no solo al pueblo mexicano, sino también a todos los latinos inmigrantes. En las últimas semanas ha circulado la noticia que Donald Trump pretende militarizar la frontera con México para mayor seguridad de su país y dejar entrar a menos migrantes ilegales. Ante esta situación, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó un mensaje no solo dirigido al presidente de Estados Unidos, sino a todos los mexicanos, donde afirmaba la postura firme de México y que no se permitiría atentar contra la dignidad del pueblo mexicano. Ante esto, los ciudadanos pudieron por fin ver una defensa del gobierno mexicano ante insultos imparables del presidente del vecino país. Por su parte, Enrique Orozco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en San Luis de Colorado, comenta que México debería hacer lo mismo, poner militares en la frontera y evitar el cruce de armas y otras cosas que llegan del vecino país. Asegura que Enrique Peña Nieto se había tardado en responder tantos insultos por parte de Donald Trump. Tiene, desde que entró, insultándonos a todos los mexicanos. Y ya se había tardado el presidente mexicano en dar respuesta, precisamente en hacer el respeto que tanto proclamamos nosotros, pero pues nos están pisoteando desde hace rato, ¿verdad? Pues que a este amigo también le pare, ¿no? En ese sentido está muy bien. Que políticamente, este, se debe de manejar estas cosas y con diplomacia, pues sí, pero también hay que decirle lo que merece, ¿no? Afirma también que es bueno saber que todos los actores políticos se animaron a opinar su descontento ante la situación que presenta el presidente de Estados Unidos. Ve todo esto como algo positivo, algo que le sirve a los mexicanos para tratar de vivir más unidos. Comenta que las autoridades tienen años trabajando por su cuenta, haciendo un lado a los mexicanos. Pero esto da un sentido de unión en todo el país, que se junta para defenderse de una persona que solamente busca hacernos menos. Por su parte, Ángel Acacio Angulo, secretario del Ayuntamiento de San Luis, calificó como reprobable el deseo de Donald Trump de querer militarizar la frontera con México. Comenta que varios líderes de Estados Unidos reprueban esta posible decisión que el presidente de Estados Unidos quiere tomar, lo que indica el gran problema que Trump tiene en su mandato. Como gobernantes, siempre debemos de estar a la defensa de la integridad y de la soberanía que tiene sobre su país, sobre sus gobernados. Claro que debe de ser firme la respuesta que debe estar dando todo el tiempo un gobernante. Entonces, en este caso, si lo hizo o no lo hizo tarde nuestro presidente de la República, yo creo que cada quien debemos de tener nuestra percepción. Yo creo que en todo momento, quien venga a querer pisotearte, debe de estar tú siempre firmemente a la defensa de tus gobernados, que para esto en su momento ya tú fuiste elegido. Y más, este señor no tiene por qué venir a pisotearnos nuestra dignidad, respetando desde luego lo que él haga en su país, en su soberanía, en su territorio. Nosotros vamos velando por lo propio. Comenta el secretario, se debe estar muy atento en las relaciones exteriores, la fluidez de la economía entre los dos países, y afirmó que México es más grande en todo lo que ha hecho históricamente, y hoy por hoy, los gobernantes deben estar protegiendo más que nunca a sus ciudadanos. José Melchor, Meganoticias. Este Donald Trump, no le va hasta solo el muro, ahora quiere militarizar la frontera, pero pues hay unas personas que ahí opinan que pues el que nada teme, nada teme. Así que pues dice Donald Trump, y como lo dijo también el secretario, puede hacer lo que quiera en su país, ya depende de nosotros la decisión, si nos quedamos aquí o seguimos consumiendo en Estados Unidos. Y las casas de cambio, pues se busca que cumplan con sus normatividades y reglamentos. Son muchos los requisitos que solicita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que un centro bancario opere de forma legal, y de los cuales solo unos cuantos los cumple en la ciudad, a pesar de la gran cantidad de este tipo de comercios que hay en San Luis, comenta Leonardo Limón, representante de la Unión de Centros Cambiarios en la ciudad. Los centros cambiarios necesitan un registro, el cual se obtiene cumpliendo los requisitos que pide el gobierno, los cuales certifican a la empresa, sociedad o persona moral, que son aptos emisores o transmisores de dinero. Leonardo Limón comenta que antes se trabajaba de forma más sencilla, sin tantos requisitos que pedía el gobierno, pero hoy en día se ha vuelto todo más difícil. Nosotros como comerciantes, nosotros estamos pagando aproximadamente entre 140 y 160 mil pesos al año. Ese es el costo de un centro cambiario aproximadamente en cuestión de impuestos, en cuestión de auditorías, en cuestión de manuales de procedimiento. Son muchas cuestiones que a través del año, con programas, con software autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos da más o menos un promedio entre 140 y 160 mil pesos al año. Al momento en que se trabaja en el clandestinaje o empresas, que su giro principal no es centro cambiario, pues obviamente quedamos en una gran desventaja por todos los requisitos que nosotros tenemos. La ley es clara, afirma Leonardo Limón, pues muchos giros de comercio que son especializados en otra cosa que no es cambiar dólares, no pueden estarlo haciendo sin cumplir todos los requisitos que pide la Comisión Nacional Bancaria, lo cual en la ciudad se da mucho, pues son varios comercios que exhiben la venta y compra de la moneda estadounidense, que no son centros cambiarios y que no son sancionados de ninguna forma. Afirma que un gran riesgo se tiene al cambiar dólares de negocios que no están registrados como centros cambiarios, es el de los billetes falsos, pues muchos negocios ilegales no cuentan con los aparatos especiales o personas capacitadas para detectar estos billetes, o bien ellos mismos pueden ser víctimas de este crimen. Hay otro riesgo muy fuerte que es las grandes ofertas a través de las redes sociales. De repente aparece una publicación donde alguien te dice, te compro dólares a 18, y dices, ah, caray, hay una gran diferencia con los centros cambiarios o con los bancos, y es muy común la gente, dices, ah, sí, yo te compro, tal vez que tengo 3 mil, das tu ubicación, das tu dirección, a dónde te lo llevo, y lo más común es que te vayan a saltar. ¿Por qué? Porque tú te estás moviendo con el dinero en la mano. Un ciudadano puede distinguir un centro cambiario regularizado de forma muy sencilla, pues siempre cuentan con sus permisos a la vista, y en sus recibos que dan, vienen el número de registro del comercio, nombre del dueño, cantidad que se cambió, y no se dan solamente notas de sumadora, lo cual es claro indicio de que el centro cambiario está operando mal. Leonardo Limón que aumenta que hay un acuerdo entre la Comisión Nacional Bancaria y el Ayuntamiento, para que el gobierno municipal detecte permisos vencidos o cancelados de centros cambiarios, y así automáticamente se negará la licencia de funcionamiento de estos comercios que operan de forma ilegal. José Melchor, Meganoticias. Y nos vamos a las breves informativas de San Luis Río, Colorado. En efectivas acciones, la policía municipal detuvo a un sujeto que fue señalado de abusos contra una menor de edad, hija de su actual pareja. De acuerdo a la mujer, al llegar a su casa sorprendió a su actual pareja cometiendo abuso contra la menor de edad de 11 años, quien al verse descubierto huyó, por lo que solicitó apoyo de su exesposo y padre de la niña. Los oficiales de policía municipal localizaron y detuvieron a Santos, de 50 años de edad, con domicilio en la vivienda de Los Hechos, en la colonia Mesquite. Trabajadores e inversionistas requieren reformas en la ley que permitan más incentivos fiscales y a la vez que trabajadores tengan oportunidades para mejorar su salario. Subrayaron Silvana Beltrones y Maloro Acosta, candidatos al Senado por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza. En el diálogo con personal de la industria manufacturera, la fórmula de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, Silvana Beltrones y Maloro Acosta, declararon su intención de apoyar la proyección de las regiones sonorenses a través de reformas que surjan de los mismos municipios. Y nos están preguntando a través de redes sociales Meganoticias SLRC si se les descompone la cajita digital a donde pueden acudir aquí a los CIS, que le llamamos el centro de atención, que se encuentran ubicados aquí en Megacable, ubicados por Carranza y 20 y también en Libertad 2021 y en la Plaza Herradura, Colima y 26. Y nada más lleva tu cajita y dile que no te está funcionando y ahí mismo te hacen el cambio o te la calan a ver si es algo que tú no estás conectando de alguna manera u otra, pero aquí te informan y te orientan. Y también estamos recordando a todas las personas que viven en las áreas de Chulavista y todas aquellas áreas, recuerde que ya en el 20 de este mes, ustedes ya no contarán el 10, es el 10 de este mes, ustedes me están rectificando aquí, ya no contarán con señal análoga, solo van a tener señal digital, así que ya no nos van a poder ver por Canal 32, solo con cajita digital que va a ser el 151 y el 202. Así que pues no digan después que no se les dijo, vengan por sus cajitas por favor. Por una pausa y continuamos con más información en Meganoticias San Luis. Al regresar, aumentan detenciones de personas que portan armas de fuego. Ya contamos con el corte Rebuy Calidad Gold, acompañado con papa al horno, un corte pensado en darle gusto a su paladar. Además, Asadero Rancho Grande, le invita a disfrutar de sus deliciosas y variadas quesadillas, tacos de carne asada, tripita, al pastor, con sus tortillas recién hechas, abierto todos los días. Asadero Rancho Grande. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa a fondo. Cuando hay una asamblea y el acuerdo se toma, nosotros lo respetamos. El derecho al agua es esencial para cualquier ciudadano. Sábado, una de la tarde y su repetición lunes a las siete de la noche. A fondo. Tienda de telas El Fuerte. Le ofrece gran variedad de telas de la mejor calidad y a los mejores precios. La tienda de telas más surtida de la región. Visítenos. Estamos ubicados en la avenida Coahuila y calle 7. Recuerden, no tenemos sucursales. Abierto todos los días. Lo espera su amigo Chuy Baltierra, el coco de los careros y el terror de los barateros. Tienda de telas El Fuerte. Pinturas de San Luis. Ofrece la calidad de la pintura americana a un precio más bajo que del otro lado de la frontera. Tenemos pinturas esmalte y vinílica en gran variedad de colores. Además, tenemos el servicio de igualado de colores para su mayor satisfacción. Llévese la cantidad que necesite. Nosotros le vendemos desde un cuarto de litro hasta las cubetas. Atención contratistas. Tenemos el mejor precio de mayoreo en la región. Pinturas de San Luis. En Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosa de todos los días. Combo Tripac Salsas Castillo 26.90. Huevo Gardera con 30 piezas, 39.99. Chile California Verde, 14.90 kilos. Pierna de puerco sin hueso, 44.90 kilos. Limón del Sur, 39.90 kilos. Mola de Doña María de 235 gramos, 24.90 frasco. Nutri leche de un litro, 12.99. Pechuga de pollo, 49.90 kilos. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Más adelante, control sanitario aumenta revisiones por temporada de verano. Y gracias por continuar con nosotros y tener ese buen gusto de mantenerse bien informado a través de la señal de Meganoticias San Luis y aumenta la detención de personas que portan armas de fuego. La delincuencia en la ciudad es un problema latente que cada día se sale más de control. La ciudadanía vive con el miedo no solo de salir a las calles, sino de dejar sus casas solas y que un delincuente decida entrar para despojarlos de sus propiedades. Entre drogadicción, crimen organizado y las pandillas, los san Luisinos deben realizar sus labores diarias sabiendo que en cualquier momento pueden ser víctimas de algún crimen. Diariamente se reportan robos en casa habitación de vehículos y crímenes violentos, los cuales son más sanguinarios que los que la ciudadanía estaba acostumbrada a oír en la ciudad. En los últimos meses, estos crímenes violentos se han dado entre pandillas, las cuales ahora en su mayoría lo hacen con armas de fuego. Esto dispara más la alarma de violencia en la ciudad, pues estos grupos delictivos de jóvenes asaltan y matan a cualquier momento del día y en cualquier zona de la ciudad. Pues antes se tenía bien identificados los barrios que eran un peligro en San Luis, pero en las últimas semanas todas las colonias se ven manchadas con algún crimen violento que en su mayoría acaban con la vida de un joven. El asunto de que este grupo de pandillas cuenta con pistolas, escopetas y hasta rifles es preocupante, pues son personas que en su mayoría consumen drogas y que pueden accionar estas armas contra cualquier ciudadano. Que ellos deciden, sin importarle nada, más que conseguir dinero para su próxima dosis de narcótico. Ante esto, Seguridad Pública comenta que siguen trabajando y que por su parte piensan que está realizando un buen trabajo al hacer decomisos de hasta 10 armas de fuego al mes, pues es importante sacar estas armas de las calles. Mientras tanto, los sanluisinos exigen mayor presencia policíaca en las calles y castigos más severos a quienes cometan crímenes con armas de fuego. José Melchor, Meganoticias. Y por su parte, Armando León, Félix es el supervisor del Departamento de Prevención del Delito. Comenta que por ser frontera el asunto de armas es un crimen organizado, siempre ha sido un problema. Pues las armas que ingresan del vecino país acaban en estas personas que dedican a delinquir. Seguridad Pública asegura que Seguridad Pública ha estado implementando diversos programas para crear conciencia en la ciudadanía, que no se utilicen armas de fuego y denunciar a personas que las tengan de forma legal. Afirma que los barrios problema siguen trabajando con operativos para sorprender a los delincuentes. Y eso es bueno que Seguridad Pública esté trabajando y esté deteniendo a esas personas. Si Seguridad Pública no detuviera o no presentara ese trabajo, sí es preocupante también. ¿Por qué? Porque ser una ciudad fronteriza de ya una aproximada de 250 mil habitantes, pues es ilógico que no vaya a haber armas en las calles, ¿verdad? Entonces, últimamente ya miramos en estos días las personas que se detuvieron, hemos visto también que ha habido algunos homicidios por arma de fuego también, ¿verdad? Pero sí es bueno que los ciudadanos, al momento de que sepan que su vecino, que un familiar de ellos, sea sobrino, sea hijo, sea el esposo de su hija o de su hijo, lo que sea, denuncien. Tienen que denunciar. También nosotros como ciudadanos tenemos que denunciar, aunque sea un familiar. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir, es una forma incluso hasta de ayudar a esa persona que trae un arma de fuego. Hay veces que detectamos hasta 10 armas al mes, 5 armas, 4, varía, dependiendo, ¿no? Y fíjate que hay algo muy interesante también, dependiendo los meses, también dependiendo los meses, muchas veces sube el decomiso de armas o se mantiene estable o baja también. La despistalización por parte del gobierno del estado yo creo que no ha sido suficiente, pero tiene mucha razón el comandante Armando León Félix. Cada uno de nosotros sabemos muchas veces quienes portan armas y sin embargo nos quedamos callados, sean vecinos o sean amigos. Y lo que debemos de hacer es denunciar formalmente y aparte salvarle hasta la vida a otra persona, a ellos mismos que se vayan hasta la cárcel. Por su parte, los sanusinos opinan que también falta más seguridad y más elementos para combatir la delincuencia. Pues está crítica la situación, ¿eh? Porque entre más pasa el tiempo, más grande se crece el problema. Si imagínate, ¿no? Somos frontera y la frontera por lo general, pues la inseguridad y la cantidad de habitantes crece por la gente que viene del interior de la república, ¿no? En el Río Colorado cada vez que anda uno en las calles ya conoces a menos gente de la que realmente es de tu ciudad. Ves caras nuevas con costumbres muy diferentes, ¿no? Y obviamente valores totalmente distintos a lo que la gente tradicional de San Luis podemos tener, ¿no? Una inseguridad total en todos los aspectos. Pues yo me siento bien. Mira, la situación aquí es que muchas veces te atacan porque la debes o no sé, ¿ah? Así lo siento yo, ¿ah? Yo tengo desde 1980 aquí y a mí nunca se me ha molestado de nada. Para usted, el que no la debe, pues no la teme, ¿no? Así es. Yo pienso que sí, ¿no? No sé a los demás. Sí, sé que el nada debe, nada teme, pero muchas veces, este, aunque uno no tenga ningún problema con nadie, en los fuegos cruzados se han perdido la vida. Y aquí en San Luis Río Colorado últimamente, pues ha habido asesinatos en pleno día en las calles principales. Gracias a Dios, pues no ha pasado a mayores, pero eso no quiere decir que la ciudadanía no corramos riesgos con tantas armas que realmente hay aquí en San Luis. Dice el comandante que son de cinco a seis. Yo pienso que son un poquito más. Y nos está preguntando a través de redes sociales, Teresa Lizárraga me dice, no entendí nada de la cajita. Pues muy sencillo, Teresa, si no te sirve tu cajita, si te está fallando, ven aquí a los CIS que se encuentran en Carrasce 20, en Libertad 2021, y en Plaza que se encuentra ahí en la Colima I-26, La Herradura. Ahí también tenemos otro centro de atención para que cambies tu cajita. Y también les estábamos diciendo a la gente que vive por allá, por su la vista, uno y dos y todas esas áreas, que ya el 10 de abril se van a quedar sin señal. Así que esa fue la explicación. Nos vamos a una pausa comercial. No se vaya. Ah, no, pero antes nos vamos a redes sociales. Buenas noches, Marisela, de Nueva Cuenta en esta sección de redes sociales, donde seguimos invitando a la gente que le siga dando like a nuestra página de Facebook, Meganoticias SLRC. Y bien, vamos con la información. Atlacomulco invierte 10 millones de pesos en construir un techo y la obra colapsa justo antes de ser inaugurada. A unas horas de que fuera entregada la construcción de lienzo charro de nombre Gregorio Mercado Flores de Atlacomulco, en Estado de México, el techo se vino abajo. Dicha obra tuvo un costo de más de 10 millones de pesos con cargo al erario público y debió concluirse desde el año pasado. Su construcción estuvo a cargo de la empresa Proyectos y Tecnología en Construcción S.A. de C.B., quien llevaba un 97% del avance y tenía el compromiso de entregarla este jueves 5 de abril. Al respecto, el ayuntamiento aseguró que la constructora asumirá la responsabilidad de reparar el domo, pues la obra cuenta con las finanzas y garantía de cumplimiento, así como vicios ocultos, lo que garantiza al municipio la reconstrucción de la estructura sin costo adicional. De acuerdo con un medio en la Ciudad de México, la reparación del techo se realizará en dos etapas. La primera implicará el desmantelamiento del mismo y la segunda serán construidas y montadas las armaduras metálicas, anillo de compresión y láminas de PVC, todas ellas con materiales certificados. El techo de esta construcción colapsó la tarde del pasado 4 de abril cuando los trabajadores de la constructora se disponían a retirar la grúa principal que servía como soporte de la estructura. Una de las extensiones del brazo del aparato se atoró con la estructura del anillo de compresión, ocasionando el daño irreversible a 12 armaduras y al mismo anillo. Por fortuna, nadie resultó con heridas tras el accidente. La zona quedó acordonada por personal de protección civil para evitar algún incidente adicional, mientras la Dirección de Obras Públicas supervisa los daños ocasionados. Pues bien, ahí está la información, ahí pudimos ver claramente en el video cómo se vino abajo la estructura. Y como dice, pues afortunadamente no hubo daños que lamentar, no hubo lesionados. Y pues a la constructora no le queda más que responder por los daños y repararlos. Ahora vamos a otra información. Pues en redes sociales un hombre sorprende por lo que captó en una de sus fotos. Adri Gaitán provocó todo tipo de reacciones en Facebook luego de compartir unas fotos en las que se aprecia un detalle al fondo del paisaje. El usuario explicó que la foto fue tomada en la cueva de los murciélagos en Santiago, un municipio del estado de Nuevo León. En esta imagen sale su padre posando, pero también aparece una peculiar figura. ¿Será que es el famoso hombre pájaro? preguntó. Esta zona de México es famosa por la leyenda del hombre pájaro, lo que ha llevado a algunos usuarios a pensar que Adri intentó bromear con el tema, mientras otros mostraron asombro. Pues bien, estamos viendo las imágenes donde está posando el hombre en la imagen y aparece el supuesto hombre pájaro, pues ahora sí que a criterio de cada quien. Por mi parte ha sido todo, Marisela. Recuerden darle like a nuestra página Meganoticias SLRC. Regresamos contigo. Son cosas que nunca vamos a saber si es verdad o es mentira y cada quien lo toma a su propio criterio. No es la primera vez que cuando se toman una foto salen imágenes detrás de las personas. Y Mirna Sánchez comenta a través de redes sociales también, Isidro, que dice que la Tabasco 2526 no pasa a los camiones de basura, que los botes y contenedores están llenos, que cuándo van a ir por la basura. Así que pues esto es un llamado a obras y servicios públicos, Tabasco 2526. Y dice, por favor, que le den una buena emparejada a la avenida Coahuila, de la 42 a la 47, después de la introducción del drenaje, quedaron muchísimos hoyos. Así que por favor vayan y emparejen la calle 42 y 47 después del drenaje, pues no dejaron ahí pareja esta calle. Y también quiero decirles a obras y servicios públicos, anteriormente ya les habíamos denunciado que por ahí, por la 20 y Revolución, a un ladito de donde está pues una taquería conocida, pues el Chipilón. Está un agujero que ya les habíamos señalado y fueron a taparlo, pero se volvió a destapar y está muy peligroso. Es como una tapadera donde hay un drenaje. Así que pues los invitamos a que pasen. Es la revolución, entre la revolución y Callejón y la calle 21. Sí, la calle 21. Así que pues ahí están estos reportes, nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con más información. En Perfumes y Esencias Frayche, tenemos más de 500 tendencias olfativas que invocan emociones y provocan tus sentidos. Un modelo para cada personalidad desde 1989. Disponible en Calle Segunda, entre Callejón Madero y Avenida Juárez. Frayche, perfumando a México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa A Fondo. Cuando hay una asamblea y el acuerdo se toma, nosotros lo respetamos. El derecho al agua es esencial para cualquier ciudadano. Sábado, una de la tarde y su repetición lunes a las 7 de la noche. A Fondo. En Frutería Nuevo San Luis, las especiales son cosas de todos los días. ¡Galletas saladas gamesa de 137 gramos, 7.50! ¡Papel aluminio diamond de 25 pies, 19.90! ¡Leche clave lata abre fácil, 11.50! ¡Mayonesa la costeña de 190 gramos, 9.50! ¡Mayonesa best food de 32 onzas, 65 pesos! ¡Plato liso y con división jaguar, 9.90! ¡Pierna de pollo, 22.90 kilos! ¡Tomate gordo y saladet, 12.90 kilos! ¡Visita nuestras 19 sucursales! ¡Frutería Nuevo San Luis! Carnitas Uruapan, con más de 28 años a su servicio. Le ofrece exquisitos tacos de adobada, longaniza, chicharrones, órdenes y medias órdenes. Contamos con carnicería, en donde encontrarás todo para tus platillos. Carnitas calientitas todo el día. Queso, chorizo, longaniza y chilorio. Visítanos en Callejón Internacional y Calle 13. Carnitas Uruapan. ¡Mmm! ¡Exquisitas! Secati te ofrece curso en más de 18 especialidades. Además, te invita a capacitarte en la nueva oferta educativa. Contamos con horarios flexibles. Iniciamos el 9 de abril. Calzada Monterrey Imperial, a un costado del cuartel militar. Requisitos para la inscripción. Dos fotografías, tamaño infantil de frente blanco y negro. Copia de acta de nacimiento, cur, comprobante de domicilio y estudios. Además, te invita a terminar primaria y secundaria. Secati 124, te capacita. Y nos están reportando que en la colonia Campestre y en Villa Colonial no hay luz. Tiene como 30 minutos que no hay electricidad. Así que hacemos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Nos está preguntando Elsa Ríos, que si no sabemos por qué. No, no, no sabemos. Pero sí, hacemos el llamado a Comisión Federal de Electricidad. Y por otra parte, Unidad de Control Sanitario intensificará acciones ante la llegada del verano. Por la temporada de calor, la Unidad de Control Sanitario ha estado llevando a cabo distintas revisiones a vendedores ambulantes, negocios fijos y semifijos. Iniciamos precisamente con los vendedores ambulantes por impartirle cursos tanto en el área de San Luis Río Colorado y el Valle, así como en el Golfo de Santa Clara, a los vendedores ambulantes sobre las buenas prácticas de salud. Porque en ese tiempo es cuando ellos inician sus operaciones, casi todos de sus negocios y sobre todo en el Golfo, por la temporada de los vacacionistas. El jefe de la Unidad de Control Sanitario, José Luis Tobar Tobar, comenta que por la temporada de calor, muchos puestos se colocan en diferentes esquinas y venden aguas frescas. Además, vendedores ambulantes ofrecen raspados, helados y otros productos para los sanluisinos para que se refresquen. Revisamos precisamente las playas, el agua de las playas, que esté en un agua que la cual puedan los bañistas bañarse con toda confianza y que no haya ningún problema para los vacacionistas. Iniciamos también una revisión de todos los negocios, tantos fijos como semifijos, y especialmente revisamos todos aquellos negocios que se dedican a la venta de mariscos. La Unidad de Control Sanitario está llevando a cabo estas diferentes revisiones para asegurarse de que todos los puestos cuenten con un certificado de salud y evitar que sanluisinos al consumir algún tipo de estos productos no estén contaminados. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Activación Física. Con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de ser más activo y sedentarios todos los días, el 6 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Actividad Física. El día 6 de abril es catalogado como el Día Internacional de la Activación Física. Es catalogado así por la Organización Mundial de la Salud, en una propuesta para llevar el mensaje a toda la comunidad de que es importante mantenerse activos, haciendo ejercicio y sobre todo para lograr una buena salud. Esto es con el fin de obtener una calidad de vida que es indispensable para que en algunos años, ojalá México deje de ser uno de los países más obesos del mundo. Uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física necesaria para obtener el beneficio para la salud. Esto se debe a que en parte de la insuficiencia de actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El 23% de los adultos y más del 80% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos. El mensaje debería extenderse a todos los días del año, porque si bien dicen los expertos que con tan solo 30 días, perdón, 30 minutos de activación física diarios, es el equivalente para que las personas estén sanas. Entonces, caminar, ir al parque, en tiempo de calor ir a nadar, andar en bicicleta, jugar las retas de fútbol, cualquier actividad que te ayude a contribuir con esos 30 minutos es de gran ayuda. Realizar actividades físicas pueden ayudarte a sentirte más feliz. Una de las razones es porque tu cuerpo libera una cantidad más alta de endorfinas, serotonina y dopamina cuando está activo. Estas hormonas naturales del cuerpo que controlan tu estado de ánimo pueden hacer que te sientas más feliz porque estás cuidando de tu cuerpo. Midori Becerra, Meganoticias. Y se incrementa la ludopatía en las mujeres. La ludopatía es un trastorno en el cual la persona se vuelve adicta a los juegos de azar y apuestas. Esta adicción consiste en un deseo irreprimible de jugar, aunque eso lo lleve a quedarse en la ruina. Las personas son conscientes de las consecuencias. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Cuando ya se crea, se rebasa esos límites que pueda tener el ser humano en la cuestión de la diversión. Entonces, en sí, lo que es ludopatía es la adicción a los juegos. La ludopatía generalmente empieza en la adolescencia en los hombres y en las mujeres de 20 y 40 años. Las personas con compulsión a jugar tienen dificultad para resistirse a controlar el impulso de estos juegos. El cerebro reacciona a este impulso de la misma manera que reacciona una persona adicta al alcohol o a las drogas. Aunque comparten características de una persona obsesiva compulsiva, la compulsión a jugar probablemente sea una afección diferente. Las consecuencias que pueda padecer un ludopata viene siendo, primeramente, pues, pérdida en cuestión en sí emocional de familia, problemas con la familia. A lo mejor no viven aquí un, vamos a decir, alguna separación. En algunos casos se pueda dar la separación con la pareja. Todas aquellas personas que padecen de ese trastorno a futuro suelen traer consecuencias como pérdida de bienes materiales, problemas familiares y emocionales. Midori Becerra, Meganoticias. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dio a conocer el hallazgo de la primera vaquita marita muerta en este año del 2018. Al parecer, el ejemplar fue recuperado dentro de sus áreas de refugio del Alto Golfo de California el pasado 27 de marzo a las 10 de la mañana por elementos de la Secretaría de Marina en avanzado estado de descomposición. La hembra en edad adulta con un peso de 40 kilogramos y una longitud de 140 centímetros se encontraba flotando a la deriva. Dicen que, pues, esto fue consecuencia. La oficina se confirmó por asfixia al quedar atrapada en una red de las que se utiliza en la zona para capturar el pez de la totuaba. Pues, desafortunadamente, otra vaquita marina. Y esto no le apuesta nada bueno para la pesca en el Golfo de Santa Clara. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más información. ¡Gracias! Optica Express, la única óptica con cirujano oftalmólogo. Gran variedad de armazones y lentes de contacto. Ven y aprovecha de nuestra especial de lentes graduados y de color. Realizamos cirugía láser. Atención personalizada por el doctor Juan José Ahumada Montoya. Aceptamos aseguranzas. Horario de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Optica Express, tu óptica de confianza. Get Toys Juguetes y Regalos. Tiene gran variedad de artículos para su hogar. Baterías de cocina, sartenes, vajillas, ollas, juego de cuchillos y muchos artículos más. Y para los peques, juguetes. ¡Muchos juguetes! Todo a los mejores precios. Ven y aparta con tiempo tus regalos. Abierto todos los días. Visítanos en nuestras dos direcciones. Get Toys Juguetes y Regalos. En Frutería Nuevo San Luis, las especiales son cosa de todos los días. Combo Tripac Salsas Castillo 26.90. Huevo Gardera con 30 piezas, 39.99. Chile California Verde, 14.90 kilos. Pierna de puerco sin hueso, 44.90 kilos. Limón del Sur, 39.90 kilos. Mola Doña María de 235 gramos, 24.90 frasco. Nutri leche de 1 litro, 12.99. Pechuga de pollo, 49.90 kilos. Visítanos en las 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa A Fondo. Cuando hay una asamblea y el acuerdo se toma, nosotros lo respetamos. El derecho al agua es esencial para cualquier ciudadano. Sábado, una de la tarde y su repetición lunes a las 7 de la noche. A Fondo. Poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¡Canta, compito! ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdó. Hay poder en Jesús. Somos una empresa 100% mexicana. Plasmamos tus ideas en tus prendas con nuestro servicio de serigrafía. Planchado vinil y bordados. El mejor estándar de calidad para uniformes escolares, industriales y empresariales. Playeras cuello redondo, tipo polo, camisas, gorras y calzado industrial. Más de 18 años de experiencia. Nuestra dirección en Avenida Guadalupe Victoria y Cache Segunda. Horarios, lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que tu empresa luzca uniforme, escándalo bordados. Muebles y novedades clara. Contamos con todo para mueblar tu hogar o tu oficina. Salas, comedores, recámaras, cocinas, línea blanca, escritorios, sillas, libreros, mini split, aerocoolers, abanicos y mucho más. 22 años de experiencia nos respaldan. Todo lo que necesitas lo tiene muebles y novedades clara. La reina de su hogar. Y en esos momentos nuestra compañera Azucena Silva se encuentra ya en el partido Acción Nacional. Que nos trae información. Azucena, buenas noches. Buenas noches, Maricela. Y si nos encontramos aquí en el Comité Municipal del PAN. Donde se está realizando en estos momentos la presentación oficial de los candidatos de Partido Acción Nacional. Ante sus compañeros. Por el requisito que ya se realizó. En estos momentos está hablando Leonardo Guillén, que es el candidato a la Diputación Federal por el primer distrito. Pero en el estado también se encuentran David Casillo, el presidente municipal del PAN. El ingeniero Jesús Ramírez, el presidente municipal o del Comité Municipal del PRD. Así como los demás candidatos a las elecciones locales. Verardo López Córdoba, que va a gustar la presidencia municipal. Laura Núñez, que será la candidata a la Diputación Local por el primer distrito. Lina Costa, que será la candidata a la Diputación Local por el segundo distrito. ¿Es una presentación oficial? Sí, es la presentación oficial. Ya se registraron como candidato. Pues muchas gracias Azucena. Ya no nos queda mucho tiempo. Te agradecemos en estos momentos. Azucena Silva se encuentra allá en el Partido Acción Nacional. Ya lo escuchó usted. Es una presentación oficial de las personas o de los candidatos en estas elecciones de 2018. Es que buscan algún puesto político o algún puesto de función como diputados, presidentes municipales. Y así que muchísimas gracias Azucena. Y nosotros ya nada más nos resta el agradecer el favor de su atención a nombre del equipo que hace posible Megaroticias. Invitarlos a que se queden con Víctor Mendoza Lambert, Hilario Ley. Y también invitarlos a que ustedes, pues, mañana sábado, si se perdió alguna información, estuvo muy ocupada, no se preocupe. Resumen fin de semana con Melchor, José Melchor. Y también después el programa a fondo que traemos toda la situación. Y pues que tenemos la versión de Elvira, sí, presidente.